Soy monotributista, categoría B. ¿Tengo que hacer factura C? Soy responsable inscripto. ¿Tengo que emitir factura A a los monotributistas? ¿Tengo que facturar si soy monotributista? Y muchas dudas más, en este video vamos a darle respuesta. Todo sobre facturación. Mi nombre es Evelyn Muriel, soy contadora pública y te invito, antes de que nos metamos de lleno en el tema, a que te suscribas al canal, actives la campanita, así te enterás cada vez que saco un nuevo video con mucha información que te va a ser muy útil. Hace un tiempo ya hicimos un video sobre facturación, que te voy a dejar por acá arriba, que está bueno, que lo vayas a ver después de mirar este, porque vemos un paso a paso de cómo emitir una factura electrónica. Pero desde que salió ese video hasta ahora, hubo cambios en la facturación, sobre todo en el caso de las facturas que tienen que hacer los responsables inscriptos a los monotributistas. Entonces, vamos a hacer un repaso desde cero, porque sé que tenés muchas dudas sobre la facturación, y nos vamos a ayudar entonces con la pizarra. Vamos a empezar diciendo que la factura, esta que tenemos por acá, es un documento legal que respalda una operación. Es el comprobante que tenés vos de que realizaste una venta de un producto o la venta de un servicio. Entonces, por un lado tenemos el emisor de esa factura, la persona que está vendiendo la cosa o prestando el servicio, que puede ser responsable inscripto, monotributista, sujeto exento, y otras categorizaciones que, bueno, para simplificar vamos a hablar de estos tres. Y por el otro lado tenemos el receptor de la factura, el cliente, esa persona que está recibiendo el producto o el servicio, junto con esta factura que respalda esa operación. Este cliente puede ser también el responsable inscripto, monotributista, sujeto exento o consumidor final. Dentro de la factura encontraremos entonces los datos del emisor y del receptor de la factura. Además de otra información, como puede ser en el caso de los servicios, el periodo facturado y, lógicamente, vas a encontrar el detalle del producto o el servicio vendido. Para poder facturar tenés que tener habilitados los puntos de venta. ¿Cómo haces la habilitación de un punto de venta? Vamos a verlo desde la página de AFIP. Bien, ingresamos con el QUIT y la clave fiscal del contribuyente y vamos a ir al servicio de administración de puntos de venta y domicilios. Desde acá seleccionamos al usuario, vamos a hacer clic en ABM puntos de venta y vamos a agregar un nuevo punto de venta. El número lo elegís vos y por acá abajo le podés colocar el nombre de fantasía y, esto sí es muy importante, elegir el sistema. Supongamos que es un monotributista que va a facturar desde la web de AFIP, entonces debería elegir factura en línea monotributo. Por abajo seleccionamos el domicilio fiscal que se corresponde a este punto de venta, el domicilio donde va a desarrollar la actividad este cliente con este punto de venta. Hacemos clic en Aceptar y listo, ya tendremos dado de alta el punto de venta para poder facturar. ¿Cómo se ven estos números de punto de venta a la hora de hacer la factura? Desde el servicio Comprobantes en línea, cuando haces clic en Generar comprobante, desde acá vas a seleccionar el punto de venta que ya tenés habilitado por el otro servicio. Y una pregunta muy frecuente de ustedes es que cuando comienzan a hacer las facturas, esas primeras facturas, les va a pedir sus datos personales, quit, fecha de inicio de actividad y número de ingresos brutos. Entonces, ustedes suelen consultarme qué es ese número de ingresos brutos que tienen que poner ahí. Bueno, hace un tiempo este número se generalizó y para todos los contribuyentes, en la mayoría de los casos, suele ser el mismo número de quit. Tendrías que averiguar, dependiendo de si estás inscripto como contribuyente local en alguna provincia, si hay un número de inscripción especial. El número de inscripción de ingresos brutos lo obtenés de la constancia de inscripción en ingresos brutos. Esta la descargas desde la página de rentas de la provincia que estés inscripto. Si estás inscripto en convenio multilateral, el número de ingresos brutos es el mismo número de quit. Lo mismo si sos monotributista unificado, si estás inscripto en este régimen unificado de monotributo e ingresos brutos. Entonces, hablamos de los tipos de responsables, responsable inscripto, monotributista, exento en IVA. Y, por el otro lado, hablamos de los tipos de responsables, pero del lado del receptor de la factura. Vamos a ver ahora cómo se junta esta información. Entonces, si vos sos responsable inscripto en IVA, vas a poder emitir dos tipos de factura. La factura tipo A y la factura tipo B. A su vez, y abriendo un paréntesis, esta factura tipo A puede ser que cuando comiences actividad como responsable inscripto no se te sea habilitada y te habilitan, por ejemplo, una factura M. o una factura A. Con la leyenda sujeto a retención. Estos subtipos de facturas no lo vamos a tratar en este video, pero en la descripción te voy a dejar un artículo donde hablamos en profundidad sobre este tipo de facturas y qué tenés que hacer si vos estás del otro lado y recibís una factura tipo M o una factura tipo A con retención. Pero simplificando, diremos que un responsable inscripto va a emitir una factura tipo A para entregar a otro responsable inscripto en IVA y, y acá viene la diferencia, a los monotributistas. Entonces, si vos sos responsable inscripto y hoy estás vendiendo, por ejemplo, un cuaderno a un sujeto que es monotributista, vas a tener que emitirle una factura tipo A. Hasta hace muy poquito tiempo le hacías una factura tipo M. Pero esto fue un cambio que se incorporó en los últimos años y que, lógicamente, ya debes tener incorporado en tus sistemas. Por el otro lado, si vos sos monotributista y recibís una factura A y no sabés qué tenés que hacer con esa factura porque viene con un IVA discriminado si te lo podés tomar o no te lo podés tomar, bueno, por acá arriba y en la descripción te voy a dejar otro video donde hablamos en profundidad sobre este tema. ¿Y para qué emite la factura B ahora el responsable inscripto? Para los consumidores finales y para los sujetos exentos, exentos en IVA. Recordá, de este lado estamos del lado del emisor de la factura y de este lado estamos del lado del receptor. ¿Y qué pasa ahora si el emisor de la factura es un monotributista o un sujeto exento? ¿Qué tipo de factura o qué tipo de comprobantes deben emitir? En este caso, van a ser siempre facturas tipo C. No importa la categoría del monotributo. Siempre los monotributistas hacen facturas tipo C para todos los responsables. O sea, si tienen ventas con otros monotributistas, les van a dar una factura C. Si tienen ventas con responsables inscriptos, le van a entregar una factura C con exentos, con consumidores finales. Siempre, siempre, siempre emiten facturas C. Hay una salvedad acá y seguramente vos que estás exportando servicios me vas a decir que yo soy monotributista y hago factura tipo E. Bueno, no te adelantes porque esto lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, hasta acá, los emisores y los receptores de las facturas para ventas locales. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una venta local y una venta de exportación? Bueno, las ventas locales son las que realizás a sujetos que están dentro de Argentina y que van a hacer utilización de ese producto de servicio dentro del país, que adquieren ese producto dentro del país. En estos casos, bueno, factura tipo C. Y la factura tipo E es para los casos de exportación. Entonces, tanto exportadores de bienes como exportadores de servicios van a emitir factura tipo E para ese sujeto del exterior. Este sujeto que está en el exterior que va a hacer uso efectivo de esa cosa de servicio en el exterior. Pero a su vez, estos exportadores de bienes y servicios localmente pueden ser o monotributistas o responsables inscriptos. Son dos situaciones distintas que se dan dentro de la misma vida del contribuyente. Si vos sos hoy monotributista porque cumplís con los parámetros del monotributo y localmente haces facturas tipo C y mañana empezás con esta actividad de exportación de servicios, vas a tener que dar de alta un nuevo punto de venta para estas facturas tipo E. Pero si vos sos responsable inscripto y ya estás haciendo facturas A y B normalmente y mañana empezás a exportar bienes, por ejemplo, también vas a tener que dar de alta este tipo de venta E para estas exportaciones de bienes o de servicios. Toda la facturación en estos momentos en Argentina debe hacerse de manera electrónica. Todos los responsables, tanto responsables inscriptos como monotributistas, deberían emitir facturas electrónicas. Y las facturas manuales, esas que hacíamos con el talonario de la imprenta, solamente quedaron para resguardo. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, no tenés internet, no tenés acceso a una computadora en ese momento o no funciona la página de AFIP, bueno, podrías utilizar ese talonario manual para facturar esa operación en ese momento, solamente en ese momento. Después, podés optar si la emitís por la página de AFIP, por comprobantes en línea, si usás el facturador, porque sos de las categorías A, B o C del monotributo y es mucho más rápido también, o utilizas la app directamente para facturar desde tu celular, o utilizas alguna de las plataformas que existen en la nube para automatizar tu facturación, o utilizas un controlador fiscal. No es necesario informar a la AFIP si cambias este método de facturación mientras siempre sea electrónico y lleves un control de tu facturación. ¿Y qué pasa con estas facturas manuales y los monotributistas sociales? El monotributo social es el único tipo de responsable que puede seguir utilizando esta facturación manual como si fuera su facturación principal o puede, lógicamente, optar por facturar de manera electrónica también. Y hasta acá este video. Espero que te haya gustado, que te haya sacado muchas de tus dudas. Si te quedó alguna consulta, déjamelo en los comentarios, déjame tu me gusta, suscríbete al canal que me ayudas un montón. Por supuesto, te espero en el próximo video. Chao.